Si también tienes tus pechos pequeños como Shakira y como yo, estoy segura que estas camisas te van a gustar Vamos a comenzar con esta rosadita que está aquí ¡Hola! 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 ¡Te mando un beso muy grande! ¡Hola! 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 ¿Qué talla pides? Casi siempre pido S en la parte de arriba, Medium en la parte de abajo No se despengan de ahí porque también vamos a estar probándonos unos pantalones cargo, unas faldas cargo Y unas falditas y shorts que me encantaron de la página de Jeanne Así que ¡comencemos! ¡Let's go! Si también tienes tus pechos pequeños como Shakira y como yo, estoy segura que estas camisas te van a gustar Vamos a comenzar con esta rosadita que está aquí Lo que yo hago es jugar mucho con el faraladito O las cositas como que estén arriba muy bonitas y que te den como un poco de volumen Esta camisa me fascinó, el color está hermosísimo Y tiene como esta caída en los hombros que la verdad es una de mis cosas favoritas Lo que sí es que me di cuenta que se transparenta un poquito en las boobies Así que si tienen algo para colocarse allí como un protector, se los recomiendo muchísimo Pero este me encantó En mi closet casi no tengo amarillo Y encontré esta camisa que miren, tiene un montón, no no es para el lado Pero es que un montón, es trambótica, es espectacular y además es súper cómoda y fresca Yo estaba como un poquito asustada porque estas camisas tienden a ser un poquito calurosas o pican un poco Y miren, esta sí que no se siente livianita, suavecita Me encanta el color, es como un amarillo lima, no sé, no sé ¿Qué color ustedes creen que es esto? Porque creo que en la pantalla se ve hasta verde Pero no, es amarillo, es como un amarillo Bien chillón Vamos con esta roja que está aquí Que debo confesar que es una de mis favoritas Y es una de las que pensaba que no me iba a encantar tanto Y llenó totalmente mis expectativas La calidad es increíble Tiene esto por la parte de atrás Y la verdad es que el color me gusta mucho Yo no soy muy fan del rojo Y es que últimamente me estoy dando cuenta que me está gustando el rojo Que el rojo en mi closet como que doble check, doble doble Como les dije, tiene muchos paraladitos Entonces cuando se lo colocan, de verdad que te realza muchísimo, muchísimo, muchísimo tu pecho O tu pecho, una lirada Esta camisa verde la verdad es que me encanta Yo sé que sin ponerse no se ve tan bonito Porque es que no se entiende muy bien Pero cuando te la pones te das cuenta que tiene como un paralado hacia arriba Un paralado hacia abajo que te da como una forma muy linda Y además como que en esta parte Tiene esta como forma así estilo sirena Que la verdad es que me encanta También en la parte de atrás tiene esto para estirar La verdad es que muy bien aquí Una persona en detalla M entraría perfecto O quizás tienes unas boobies un poquito más grandes Si te entraría también perfecto Pero la próxima camisa yo siento que no es Pero es que no es para las chicas que tienen boobies O sea, si tú la pediste y tienes boobies No te va a quedar, no te va a quedar Y es esta que viene a continuación La había dejado en el cuarto Y bueno, es esta que está acá Y si notas es súper chiquito O sea, si tienes unas boobies muy grandes Ay, se te pueden salir las boobies por ahí Y lo que me gusta es que como tienes para arriba y para abajo Te vas a ver unas boobies lindas Es decir, o sea, como que esa parte del pecho se ve lindo Se ve atractivo, se ve llamativo No sé, a mí me encanta Y el color me fascinó Lo único que yo agregaría es que si es para niñas Que tengan las boobies más grandes Que esto fuese un poquito más como amplio Y la parte de adentro Que también tiene como un topcito en la parte de adentro Como para cubrir tu boobie sea más como largo Y creo que así sí quedaría perfecto para las boobies grandes Pero ahorita estamos en las boobies chiquitas porque ajá Ya les conté todas mis camisas hermosas y espectaculares Y ahora yo pedí unos pantalones Ustedes saben que ahorita está muy de moda todo lo que es cargo Pantalones cargo Y pedí este pantalón cargo Pero en blanco Me da un poquito de miedo Porque ustedes saben que el blanco se ensucia muchísimo Pero es que también es muy fácil de combinar Y me encantó O sea, para no decir que quedé enamorada de este Lo combiné con una camisa azul Y la verdad es que me fascinó Pero lo puedes combinar con tantas cosas Lo que me gusta de los pantalones cargo Es que puedes guardar cositas Y yo la verdad es que últimamente estoy empezando a usar carteras Pero yo antes no usaba carteras para nada Todo lo metía en los bolsillos Y esto es perfecto para la Gabi de hace un año Un año, no tan lejos Un año Falda cargo A ver, ustedes seguramente han escuchado de estas faldas Pero es que son hermosas Esta vez la combiné con la camisita amarillita Que les mostré anteriormente Pero esto puede ser perfecto para un estilo muy rockero Saben, como algo más rockero Más así tinkin tinkin Así es la parte de abajo Y me encanta Y el color no tiende a ser tan... O sea, es como azul Pero tiende a tirar un poquito como a un amarillito Y no a un blanco Y la verdad es que... Ay, no Yo estoy enamorada O sea, estoy enamorada de estas faldas largas De una abertura en el medio Yo quedé fascinada Luego tenemos esta faldita Que es así estilo como para el colegio O algo así Y la verdad es que me gusta Porque la puedo utilizar para mi día a día Para estar en casa Para salir a hacer mercado Para hasta ir al cine Es muy, muy cómodo Porque ustedes saben que aquí el clima de Miami Es caluroso, mi amor Pero un calor que aquí hace Increíble Lo único es que creo que esa talla Es talla M Y ese hubiese sido perfecto Pero es que a veces pedir ese Me da un poco de miedo Porque... Ay, chicas Estas caderas, mi amor A veces como que no me entra Y después me queda como What? Y ahora creo que le puedo meter un poquito O puedo estar como más cómoda de lo normal ¿Saben? Tenía demasiado tiempo queriendo este short Y es este que estaba aquí Lo tenía en mi carrito Así como que por favor, pídeme Y la verdad es que me gustó Full, 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 full Lo combina con una camisa de varios colores Lo puedes combinar como algo playero Lo puedes utilizar para la playa Lo puedes utilizar para salir Es como muy versátil Porque este te da un toque elegante Pero también te da un toque como chic y relajado Depende de como tú lo quieras combinar Me encanta, me encanta, me encanta Tiene hasta sus bolsillitos Que pensé que no tenía bolsillitos Y tiene sus bolsillitos Me encanta O sea, el color blanco para mí Es una cosa que no puede faltar en tu closet El blanco o el negro no puede faltar Porque es algo que tú puedes combinar muchísimo Con tu ropa Es que me fascina Y el último, pero no menos importante Este ya lo vieron anteriormente Pero no se los había mostrado Con la camisa roja ¿Sabes cuál es? Sí, el short de Zebra Yo sé que ustedes me van a preguntar por ese short Este short yo le había pedido en fucsia Y dije, ¿saben qué? Yo necesito pedir ese short en todos los colores Verde, amarillo, azul, rojo Pero lo vi en blanco Y dije, perfecto Blanco con negro Como les dije antes Lo combino con todo Con camisas Todas las camisas que les mostré antes Esta falta short Queda perfecta Es cómoda Estira muchísimo Y la verdad Es que es una de mis piezas favoritas De este pedido de SHEIN Así que chicos Comenten aquí abajo ¿Cuál fue tu look favorito? ¿Tu outfit favorito? ¿Tu pieza favorita? De todo lo que viste en este video Gracias por estar aquí Acuérdense de usar el código Descuendo que les estoy dejando aquí en pantalla Les mando un beso grande Y cuéntame aquí abajo ¿Qué pediste en SHEIN? Ay Dios mío Es que me encanta O sea Vamos a compartir Enviémelo por Instagram Y yo quiero saber qué pidieron Para ver si lo pido yo Es que siempre ando buscando cosas cool Cool, 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 cool Y es difícil Así que ayúdenme Bye Bye